Precisamente los productos de la canasta familiar continúan por las nubes, afectando el bolsillo de la gente, que piden al gobierno frenar la especulación con los precios de los alimentos. Nelson Mateo con el reporte. El pueblo lo exige mucho porque hay pocos. Los alimentos de consumo masivo continúan experimentando alzas sustanciales en sus precios. Le estoy diciendo súper caro, no caro, caro estoy yo, súper caro. Y no tienen ya que, mejor es mejor que una yola, pandeseta, paití, y no quedarse aquí comprando el producto que tenemos aquí. Pero algunos comerciantes justifican las salsas, argumentando que para pagar por unos tragos, la gente no se queja tanto como para comprar sus alimentos. Claro, se da la tabacala y la gente se la bebe, no dice nada. Y los cigarrillos, pero la gente para comer se me está dando listo, se me está dando la gente. Es que de acuerdo a compradores y vendedores, el aumento del precio de productos como la leche, la habichuela, las carnes y los aceites ha sido constante en las últimas semanas. El pollo subió de precio, subió a 20 pesos el pollo, a 75, dependiendo de cómo usted lo compre. ¿Qué más subió? Subió, yo fui suplementada a comprar una espinaca, y la espinaca yo la compraba de 30 pesos el paquete, y ahora está a 64. Por ejemplo, estaba comprando la canela a 1.75 y la estoy comprando a 190 pesos la libra. O sea que para yo poder, tengo que venderla a 2.25 para poder cuadrar, porque la funda y todo eso, hay que sumársela. Otros productos como el arroz, aunque siguen caros, se mantienen estables. A los precios del arroz, el celeto está a 25, y el superceleto está a 30 pesos. Las papas han mantenido su precio a 20 la libra, las cebollas a 30, el ajo a 100, las habichuelas han mantenido su precio, están estables ahí. Bueno, la habichuela gira hasta 50, las rojas a 75. Ya el gobierno advirtió que detendrá la especulación con los precios de los productos de consumo a través de la importación. Nelson Mateo, RNN. Un saludo. Chao.